amigos que no están bienvenidos a un vídeo nuevo al canal y bienvenidos al vídeo de las armas de la temporada 3 a ver hay muchas cosas hay muchas cuestiones y demasiada información así que les voy a mostrar las armas que ahorita están pues bueno las que ya como que la gente dice ya es el meta es el meta nada más les quiero avisar que bueno yo les traigo estas para que vayan subiéndolas y bueno son armas que definitivamente están mejor que todas en la temporada pero aún así seguimos investigando y al menos yo también sigo haciendo pruebas de otras armas y cosas así para traerles un vídeo más completo de clases ok pero pues obviamente yo les quería traer este porque sé que algunos siguen de vacaciones ya viene el fin de semana y todo y bueno que aprovechen el doble xp para que se pongan a subir las armas que les traigo y que vayan sabiendo bueno más o menos cuál es el meta ok así que eso vamos a hacer el día de hoy si te gusta este vídeo te invito a que te suscribas porque estamos llegando a 152 mil seguidores de suscriptores como le quieran llamar y bueno les agradecería muchísimo que llegáramos el día de hoy ok así que nada amigos vamos a comenzar ya saben que yo les muestro las clases y les hablo un poquito de cada una de ellas esta clase yo la estuve usando ayer de hecho he estado haciendo directo en twitch así que si quieren irme a seguir es cuque ruesga es un perfil verificado así que vayan a twitch porque probablemente hoy también haga stream probando armas y bueno esta clase la estuve probando y va bastante 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 bien la lagman 556 a ver si bien no es el arma más impresionante del juego no es la más meta de todo el juego la verdad es que está cómoda en la isla de resurgimiento la verdad es que está bastante bastante bien así que si la quieren probar esta es la clase que yo utilizo con el silenciador sonic cañón lagman que es el rap del es el cañón largo empañadura vertical holger cargador de 60 balas y mira jack glass les como les digo esta clase yo en lo personal simplemente la estoy probando para pues no sé ver cómo va y está bastante cómoda de hecho les quiero mostrar el retroceso para que vean es prácticamente inexistente así que bueno esta clase pues ahí se las dejo por si tienen algo diferente y probar pues aquí tienen esta lagman 556 y pasamos con un subfusil que también lo he estado utilizando y va de maravilla y es la striker ok esta striker definitivamente la pueden utilizar en cualquiera de los mapas pero en la isla la verdad es que está muy bien muy cómoda y esta clase de la lagman con la striker es la que más he estado utilizando para probar en sí algunas cosillas pero la verdad es que va muy bien esta striker así que también la pueden poner ustedes supresor de destello compensado cañón largo striker elite tope de mano xrk edge tambor de 50 balas y culata lagman nemesis ok esta esta striker perdón es bastante buena como un arma híbrida la podemos utilizar para medianas distancias hasta largas distancias también vaya se puede utilizar para lo que ustedes quieran y va muy bien tiene muy buen daño tiene buen time to kill tiene buen retroceso tiene un cargador de 50 balas recarga bastante decente de 60 perdón recarga bastante decente la velocidad y bueno todo no entonces esta striker también se los recomiendo por si ustedes la quieren utilizar ok así que pasamos a la siguiente clase que esta clase bueno ya definitivamente mucha gente dice que es el meta absoluto del juego y que bueno es la mejor clase que existe actualmente en la temporada 3 y es la zoa subverter y la hrm 9 ok recuerden que la hrm 9 fue un subfusil que no nerfearon vale a diferencia de algunos otros que estaban en el meta como la ram 9 y bueno todo eso y esta está bastante bien pero la zoa subverter amigos dicen que es el mejor pues la mejor arma principal que puedes utilizar en la temporada así que esta es la clase que se está utilizando freno l casus tenemos el cañón largo ducer de 90 empuñadura de apoyo pesada brúen tambor de 50 balas y mira jack glassless ok esta arma a la verdad es que a mí en lo personal me encanta se me hace de lo más cómodo que hay para resurgimiento a mucha gente no le encanta el tema de que a lo mejor no no se siente mucho daño a largas distancias pero a mí en lo personal se me hace muy buena muy cómoda y es facilísima de utilizar y el retroceso es bastante bastante sencillo así que bueno funciona para todos los sentidos y todo lo que ustedes quieran la verdad es que está bastante bien y como les digo mucha gente la considera la mejor arma de la temporada ok así que bueno para que ustedes la prueben y ustedes mismos saquen sus conclusiones y también tenemos como les mencionaba la hrv 9 uno de los fusiles que más se salvó del derfeo actual y la verdad es que si para mi gusto es el mejor subfusil del juego de por si ya les había dicho en otros vídeos de la temporada pasada que para mí este es el mejor subfusil del juego pues bueno ahora más así que bueno está excelente supresor de destello compensado cañón thorn 90 tope de mano xrk edge tambor de 50 balas y culata plegable ok esta es la clase del hrm 9 la verdad es que como les digo es increíble tiene una movilidad bastante bastante buena y funciona excelentemente bien para todas las situaciones la verdad es que es muy 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 buena tiene muy buen retroceso el time to kill es buenísimo apunta rapidísimo recargas bastante bien teniendo en cuenta que tenemos un cargador de 50 balas y bueno es la verdad para mi gusto el mejor subfusil para utilizar actualmente ok así que esta clase digamos es la clase meta vale por así decirlo y pasamos con otra que a mí en lo personal se me hace increíble es la brúen y la renetti mucha gente está debatiendo si actualmente está mejor la brúen que la zoa subverter y bueno etcétera etcétera sigue bueno obviamente yo les traigo las dos pero la brúen está amigos increíblemente bien en esta temporada tenemos silenciador bt7 spirit fire empuñadura de apoyo pesada brúen cargador de 60 balas mira jack glassless y empuñadura steep ok esta arma de verdad para mí es de las mejores que hay en call of duty en general no digo de que sea la mejor de buena ni de todo pero para mi gusto es una de las armas más emblemáticas para mí desde verdansk y bueno muchas otras cosas y en esta temporada el arma va increíblemente bien así que la podemos utilizar teniendo en cuenta que ya es meta ok así que eso para mí es un puntazo el arma es increíblemente buena facilísima de utilizar de verdad es buenísima si quieres algo duro que pegue como camión para la isla para lo que quieras de verdad ponte la brúen es increíble le voy a poner tres placas a los domis para que vean el arma es excelentemente buena vean esto no se mueve nada literalmente es buenísima es buenísima ok así que aprovechen esta temporada está muy bien y o sorpresa una pistola entra al meta de hecho se considera que la hrm 9 y esta clase de la renetti son las mejores armas para corto alcance o para cuerpo a cuerpo directamente para la isla ok así que esta clase la pueden utilizar ustedes le tienen que poner el kit de carabina vale el kit se lo ponen y el arma lo ponen él sube el bueno los accesorios que están viendo empate de suplezor de destello compensado empuñadura vertical es el esqueletal tambor de 50 balas y la mira que ustedes quieran en mi caso me gusta la nid armo del 2023 pero ustedes pongan la que ustedes quieran de verdad el arma va muy bien vean esto lo rápido que mata es increíble teniendo en cuenta que traen tres placas los domis ok este es un tipo con full placas que está delante de ti lo derrites literalmente lo derrites así que vale mucho la pena que busque prueben esta arma de verdad está muy bien es fácil de utilizar buen retroceso el daño es impresionante es el daño más increíble que hay ahorita y pues en general es un arma muy fácil y además teniendo en cuenta que es una pistola vas a correr bastante bastante rápido ok y por último les traigo la holger 556 la wsp no le hagan caso esa estaba ahí porque si es más lo voy a poner así listo listo y la holger 556 también es un fusil de asalto está bastante bien y en temas de estadísticas en temas de números el fusil de asalto holger es el mejor fusil de asalto que hay en temas de daño en temas de estadística de números sin accesorios ok así que bueno está bastante bien la verdad es que está muy cómoda muy fácil de utilizar y tiene un daño bastante decente silenciador bt7 spirit fire el cañón krios 6 match empuñadura de apoyo pesada brúen cargador de 40 balas y mira jack glasnes no tenemos un cargador más grande pero el arma dispara lento así que está bien el cargador la verdad es que no se siente escaso ok y vean esto es fácil de utilizar dispara bastante bien tiene un daño bastante bueno se controla muy muy fácil y bueno el arma la verdad es que es muy buena y muy cómoda ok así que ahí tienen la holger 556 y como les digo obviamente esto es así de lo poco de información que hemos recaudado hasta el día de hoy que bueno la temporada salió hace un día pero ya saben que yo estoy aquí siguiendo investigando y probando armas ahora después es un vídeo más completo también les voy a tener un vídeo específico sobre los fusiles y también sobre los snipers que el nuevo sniper se los voy adelantando amigos desbloquenlo desbloquen el morse es de verdad impresionante lo bien que va el morse y directamente mata de una bala a menos de 70 metros es de verdad desbloquenlo háganme caso no se vayan por el subfusil el subfusil no no está en el meta es el sniper lo que vale la pena en la temporada ok así que desbloquenlo está impresionante de hecho yo ahorita aprovechen el fin de semana de multiplayer gratis bueno tenemos de hoy 4 de abril al 8 multiplayer gratis y double xp en todo ok así que aprovechen yo ahorita voy a estar subiendo el pase de batalla como loco para poderla desbloquear y traerles un vídeo hablando específicamente sobre el francotirador y muchas otras cosas más ok así que estén atentos al canal les voy a subir vídeos también para subir rápido sus armas ahorita que hay multiplayer subir el pase lo que sea ok así que amigos espero que estén muy bien les mando un abrazo a todos y nos vemos el día de mañana en el siguiente vídeo espero que estén muy bien les mando un abrazo adiós